Le bajé las estrellas de un solo golpe, tal vez ese fue mi error Le ofrecí cada día y cada noche el alma y el corazón Pero no le amas tú, no fue suficiente, no quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho, que me calan los huesos, que se ahogan este mar de dolor Que me quema la sangre y que me hierve la sangre, que me está paratiendo en luz la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Se alejó de mi vida, de un solo golpe, se fue sin decirme adiós Le rompió la sonrisa, las ilusiones, el alma y el corazón Le di todo mi amor y no fue suficiente No quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho, que me calan los huesos, que se ahogan este mar de dolor Que me quema la carne y que me hierve la sangre, que me está paratiendo en luz la razón Que no cabe en mi pecho, que no cabe en mi pecho, que me calan los huesos, que se ahogan este mar de dolor Que me quema en este mar de dolor Que me quema la carne y que me hierve la sangre, que me está paratiendo en luz la razón Que no cabe en mi pecho, que me calan los huesos, que se ahogan este mar de dolor Que no cabe en mi pecho, que se ahogan este mar de dolor Que me quema la carne y que me hierve la sangre, que me está paratiendo en luz la razón Que voy a hacer sin su amor, que voy a hacer con mi amor que voy a hacer sin su poder Que no cabe en mi nalentismo Que no cabe en mi pecho, que me ha Syrian laadata Que no cabe en mi pecho, que no cabe en mi nalentismo Qui no cabe en mi pecho en mi pecho